Cuando reciba una notificación por texto diciendo que tiene un reporte de calificaciones disponible, haga clic en el enlace, después ingrese a la página usando su correo electrónico y después su contraseña. Después podrá ver su reporte de calificaciones. Cuando reciba un correo electrónico diciendo que tiene un reporte de calificaciones, haga clic donde dice ver el documento. Después tendrá la opción de ver el documento ingresando a su correo de Google o correo de Gmail. Ingrese su correo electrónico. Después ingrese su contraseña. Y podrá ver su reporte de calificaciones. Si no tiene un correo electrónico de Gmail, también puede ver el progreso de calificaciones a través de Patton Square. Ingrese su correo electrónico. Después su contraseña. Y podrá ver su reporte de calificaciones. 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 Todos los que cremos mas a través de texto en línea. Sonido de steroz. En su влиidad esteierten los caros sûr sin usarlo. puede ser oportunas de tal manera. Ahora todo el rato, dijiste su cá 붙í.